bueno acá estamos saliendo en vivo como como suelo hacer prácticamente casi todos los días el que necesite contactar conmigo puede entrar a la información en las redes sociales y fijarse mi whatsapp me agrega desde cualquier lugar del mundo lo que yo pido ver un poquito la información no a ver si usted resuena con las cosas que explico yo y si usted resuena me busca si no resuena no tiene sentido buscar me va a perder el tiempo la energía y yo también o sea intenta resonar con lo que explico el primer tema tiene que ver con retornos de pareja crisis que hacer que no hacer es un poco una explicación general como yo lo entiendo en función de mi experiencia de más de 25 años en el tema entonces empiezo por ahí no porque es un tema que la gente tiene muchos problemas para entender y decir a ver cuál es el camino que abordo que hago que no hago entonces la persona suele cometer toda clase de errores y cuando entiende ya es demasiado tarde ya se cometieron errores durante meses y meses primero crisis de pareja voy a hablar en general de manera espontánea sobre el asunto la gente cree que la crisis de pareja no existe y eso es el eso es un error todas las parejas a lo largo del tiempo tienen crisis tienen un bloqueo una crisis uno lo puede ver como una oportunidad de aprendizaje o puede verlo de una manera catastrófica uno mismo lo puede uno vivir pero la cuestión es que las crisis de pareja son naturales en el sentido que a lo largo de los años van a acontecer no podemos pensar que no no va a haber crisis entonces el primer punto rodrigo cómo le va algo rarísimo está pasando a mi vida algo no está bien seguro que es brujería porque siempre la gente que busca la ayuda de nosotros los que hacemos los brujos cree que todo es brujería que es lo que es lo raro que está pasando no mi esposo se fue mi esposa se fue mi novio me pidió un tiempo no eso forma parte de lo que sucede en un proceso amoroso entre dos personas va a haber crisis a veces algunas crisis nos van a destruir completamente la relación y otras crisis van a servir si nosotros dos somos dos personas fuertes inteligentes empoderada vibramos de la manera correcta nos van a servir para volvernos más fuerte como pareja entonces está aconteciendo una crisis bueno significa que usted está en ese momento de la relación donde hoy le toca vivir una crisis por supuesto que es desagradable uno tiene muchas emociones conectadas digamos a la tristeza al enojo uno está bloqueado mentalmente yo eso lo comprendo no entonces percibimos como que la crisis es una cosa que no entendemos de dónde viene pero es algo malísimo y una crisis te va a fortalecer completamente tu relación o la va a destruir y si una crisis la destroza la destruye en mil pedazos es porque tu relación ya no era tan fuerte como vos creías o como vos crees en el momento presente cuando hay un red hay un una ruptura en la pareja y hay una crisis no y las dos personas se se separan por un tiempo o uno te dice mira necesito pensar qué hacer con mi vida o me cansé me voy definitivamente o simplemente se pelean frente a eso hay que actuar de una manera inteligente emocionalmente no reactiva no emocional porque lo primero que hacen las personas y esto es yo les muestro las grabaciones de mi whatsapp de todos los días y van a ver que todos los días hay alguien que dice esto un día es una persona otro día otra otro día más de una cómo le va rodrigo mi pareja me dijo que se quiere separar entonces voy le hago un amarre completamente impulsiva la reacción completamente digamos desesperada la decisión en vez de empezar a entender que si la persona te pide un tiempo o la persona se desenamoró o la persona está confusa o está bloqueada no hay que intentar forzar a la persona con un trabajo de muy baja vibración como un amarre creyendo que el amarre va a solucionar que va a solucionar si vos no estás comprendiendo nada de esto vos querés hacer una fuerza sobre sobre la persona la solución que nosotros tenemos tenemos que buscar o podemos ir hallando a lo largo de un tiempo porque esto es lo que tiene que entender es un tiempo es un proceso lo que hay por delante ninguna ruptura de pareja se va a resolver en uno o dos días esto lo digo para las personas que todos los días aparecen y me dicen contraté un brujo que me dijo que en 48 horas se van a solucionar todos mis problemas y la persona vuelve se arrodilla me pide perdón y nos casamos y está todo resuelto rodrigo ya pasaron los dos días y cuánto tendré que esperar y vas a seguir esperando porque eso no va a pasar porque cuando buscamos soluciones infantiles con lo que nos encontramos con la estafa entonces viene un tiempo por delante tu pareja hoy te pidió un tiempo se fuese enojó te dice que no te ama más lo que sea no tienes que entender que hay un tiempo por delante en donde esta situación no se va a poder arreglar por lo tanto vos tenés que hacer algo y yo voy a explicar que con vos mismo con tu vida con tu energía no solamente quedarnos en la parte de rituales sino un trabajo interior para lograr como explico yo la mejor versión de vos mismo porque esto es un tiempo por ahí tenés que estar así uno dos tres cuatro cinco seis meses entonces si en esos seis meses lo único que voy a hacer es buscar buscar a tu ex para reprocharle que no cumplió para hablarle del pasado para hablar de amor toda esa presión que vos le pones y a eso le sumamos rituales de muy baja vibración como amarres dominio magia negra y toda esa cuestión lo único que va a hacer es que se va a alejar más la persona y más se va a destruir y si todavía queda algo alguna conexión algún amor lo vas a destruir y además eso es lo que tiene que pasar en estos casos porque es lo que tiene que pasar porque no estás a la altura de la circunstancia no estás a la altura de la circunstancia si la persona te quiere pero no ve cambio no ve renovación no ve otra propuesta lo único que ve es un ex que todo el tiempo reprocha que todo el tiempo culpa y además que hace magia negra aunque vos digas no pero yo hice una magia negra que está oculta entonces no la va a detectar nadie el yo superior de la persona sabe lo que vos estás operando contra la persona entonces esa persona no va a entender bien porque por ahí no va a saber conscientemente que voy le estás haciendo un amarre pero va a sentir rechazo y esa esa sensación de rechazo viene no sólo de la presión que vos le pones sino también de que su yo superior sabe que voy le estás haciendo un trabajo que no es bueno y además la persona está chequeando que vos no estás cambiando entonces entonces lo que hay que hacer es primer punto entender que no es una cosa tan normal que sobrevenga una crisis de pareja es el primer punto entender que esa crisis va a durar unos meses esa crisis no va a durar tres días cuando pretendemos resolver problemas así poderosos de fondo que se vienen generando durante meses queremos resolverlo en tres días en realidad lo que hacemos es no hay ningún cambio pero como todavía nos queremos lo intentamos de nuevo pero no hay cambios de fondo entonces volvemos a repetir el mismo patrón de conducta y a la semana nos peleamos y nos separamos y no entendemos cómo si nos amamos nos separamos no pudimos estar el uno sin el otro ni siquiera tres días separado rodrigo nos volvimos a encontrar nos juramos amor y nos peleamos y nos peleamos por tontería porque no están arreglando el problema así entonces este es el otro punto para entender ritual sí o no ritual sí desde mi punto de vista ritual si mucha gente dice bueno pero hay muchos coach que trabajan los retornos de pareja desde lo psicológico me parece muy bien pero aparte de yo trabajarlo así también yo considero que el ritual es una parte muy importante ahora que rituales tienen que ser rituales de magia blanca no yo intento que la persona haga lo que yo quiero y quiero que sea un títere porque yo amo a la persona eso no es amor ni vas a mover ninguna energía positiva pensando y actuando en ese nivel de conciencia qué rituales limpieza hacia uno mismo porque ahora vamos ahora empieza a hablar un poco la parte de rituales después voy a la parte de crecimiento interior la parte psicológica mental porque también se deben hacer limpieza hacia uno mismo y limpiezas que van más allá de rodrigo quiero que usted me haga una limpieza de chacra que de aline los chacras o voy a una maestra de reiki que me que me justamente la maestra de reiki me va a alinear los chacras no voy a buscar eso está todo muy bien eso pero vos también interiormente tenés que resolver los conflictos que están asociados a ese chakra que está bloqueado y acá pongo siempre los mismos ejemplos que son muy comunes no si vos tenés el chakra del corazón no que está acá que es un centro energético conectado al amor universal el amor amable el perdón si vos decís bueno entre los chacras que yo quiero alinear está ese chakra yo te digo bueno hay que alinearlo hay que desbloquearlo brujo reikista mago sanador coach o una persona que te da un consejo o te o te aplica la mano sobre el chakra o vos mismo si te la aplicas energéticamente lo podés sanar pero ese bloqueo del chakra está asociado a algo por ejemplo yo no perdono y no es que él solo no perdono a la persona que se acaba de ir de mi vida sino también que tengo muchas personas en mi vida a las cuales no perdono y es más no me perdono a mí mismo entonces si no desarticulamos ese problema todo eso va a influir energéticamente en el retorno de pareja en tu vida en tu vibración espero que se vaya entendiendo entonces los rituales que hay que hacer no son solo rituales para que tal persona haga lo que yo quiero no son rituales para propiciar el amor pero también tiene que haber rituales para limpiarnos para limpiar nuestra energía personal nuestro cuerpo energético nuestro chakra la energía del hogar y también desarticular esos bloqueos que a veces tienen que ver con heridas del pasado porque en los momentos de crisis no se va a tu pareja en este mismo momento ya ahora no y esto le puede pasar a cualquier persona lo que puede suceder esta noche o la semana que viene dentro de 15 días que todos tus conflictos todas tus heridas emocionales salgan a la luz porque cuando uno está débil o bajan las defensas o uno está menos consciente del momento presente aparecen todos los problemas que hay que subsanar que hay que resolver entonces aparecen los problemas de autoestima aparecen las programaciones limitantes los pensamientos negativos que no nos manejan completamente entonces la persona se le fue la esposa hoy y todos estos días empieza a sentir que su autoestima está por el piso y empieza a repetirse cosas como nunca me fue bien una vez que encuentro un amor me deja yo no merezco seguro no me va a ir bien esta persona no vuelve más estoy desesperado todo me va a ir mal entonces todo ese rollo mental que nosotros nos acarreamos a nosotros mismos son conflictos que no es que sólo vienen del momento presente sino de cuestiones que tienen que ver con nuestra historia vital con nuestro karma con nuestro nivel de conciencia con determinados aprendizajes entonces sería importante entender que te van a pasar cosas desagradables que tus debilidades como las mías como las de cualquier ser humano van a salir a la luz van a estar en un momento de de debilidad y es una oportunidad para trabajarlas porque si yo quiero retornar con esa persona y solo digo voy a hacer un ritual de amor y no trabajo en mis debilidades no logro una mejor versión de mí mismo supongamos que esa persona vuelve a mi lado yo sigo siendo básicamente la misma persona de antes y la misma persona de antes digamos es parte de las causas de por qué se generó la ruptura si uno dice no yo no soy responsable de la ruptura es que la persona que piensa así no entiende nada una relación no funciona y una persona te dice se terminó los dos tienen una responsabilidad no culpa entonces vos tenés que vibrar mucho más alto tenés que actuar en tu mejor estado mental o de conciencia y vas a ser vos mismo y vas a tener más amor y vas a vibrar mejor si vos aprovechas el tiempo este para sanar y para elevarte espiritualmente por eso yo no trabajo nunca solo con la parte de rituales y eso ya es una cuestión de años o sea no es que a mí se me ocurre decir hoy pero porque fíjense una cosa si yo pensaría las cosas de otra manera simplemente diría que cobro la misma cantidad de dinero y solo hago un ritual en cambio de la forma que trabajo yo hago muchísimas más cosas porque yo creo que es la manera de trabajar no porque gane más dinero o trabaje menos tiempo no al revés hay que trabajar más tiempo pero eso marca la diferencia entre hacer las cosas bien o hacerlas mal para mí desde mi punto de vista todo esto entonces los rituales que se hacen primero se refuerzan son siempre en el camino blanco nunca para herir para dominar para forzar para quitar la voluntad porque el que cree que eso es lo que se tiene que hacer es justamente son personas que están mal están vibrando muy bajo y en realidad en muchos casos creen que están llevando adelante un trabajo de amor y están llevando un trabajo muy oscuro el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones se dice no mucha gente que cree que hace todo con la mejor intención va camino al infierno en el sentido de que todo lo va haciendo mal y va jodiendo cada vez más las cosas esos trabajos para mí se deben reforzar y se le deben agregar rituales para la abundancia o algunos rituales de sanación en algunos casos hacer alguna protección etcétera etcétera ahora si vamos al trabajo interior y yo creo que con lo que empecé a decir al principio me parece que es fácil de entender vos como querés si vos le pedís un tiempo a tu pareja no bueno vos no estás convencido o convencido sentís algo fuerte algo poderoso pero también decís siento que la relación no tiene magia la persona no me escucha no me dedica a tiempo no tiene un interés real no lleva adelante una relación saludable antes veía yo a esa persona brillante ahora la veo apagada me aburrí la relación está monótona entonces vos te tomás un tiempo te tomás dos o tres meses de pronto a los dos o tres meses decidís ver qué onda chequear y te encontrás con la misma persona de siempre te vas a desanimar rápido y la misma situación los va a llevar a pelear que es lo que pasa todo el tiempo ahora si vos a los dos o tres meses volvés para chequear por lo menos para ver qué onda y ves que esa persona está brillante está en su mejor forma está radiante está feliz está positiva eso te va a traer más y va a haber mucha más posibilidad de que funcione la interacción día a día y yo creo que cualquiera que se pone a pensar esto se da cuenta que es así nadie quiere volver con un ex que es el mismo de siempre y que no se da cuenta de las cosas y que no cambia y que aunque te ame ofrece una relación monótona que no tiene magia en todo caso todos queremos volver o darle una oportunidad una persona que vemos que es mágica que está alegre que está positiva que está vibrando alto es lógico eso no ahora eso yo no te lo puedo dar en la palma de la mano que vos me digas mire le pago usted haga el ritual y yo quiero que usted me dé ese cambio interior no ese cambio interior hay que trabajarlo ese cambio interior hay que trabajarlo no queda otra porque es parte de un proceso vital de de evolución entonces yo lo trabajo a lo largo de todos los días con determinados ejercicios que cambian todas las semanas que son ejercicios de meditación de visualización de tapping de liberación emocional ley de atracción cartas y una serie de cosas más y además voy acompañando el proceso porque yo creo en esa manera de trabajar entonces la persona se empieza a sentir bien se empieza a sentir muy bien va a tener días difíciles porque cualquier proceso vital el que sea no el que te diga que vos empezás y no tenés un momento de debilidad te está mintiendo o no sabe de qué se trata cualquier proceso no que vos empeces va a tener problemas va a tener buenos momentos va a tener malos momentos pero la persona empieza a volverse consciente consciente de la importancia de estar bien en la vida entonces vos retomas tu mejor versión y no seguís insistiendo con lo mismo hice el ritual miro el techo espero y todo el tiempo le estoy mandando mensaje a mi ex reclamándole que no me ama que no cumplió la palabra bla 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 entonces la vas a alejar más pero para y hacer un camino así hay que tener un compromiso de entender y de hacer algo no porque si solo somos espectadores de nuestro propio proceso de retorno de pareja no va a servir para nada ya desde ya se lo digo no me busque a mí no va a tener ningún resultado vayan a ver si otro brujo le va a decir esto mismo que le digo yo no lo va a escuchar en ningún otro lado la persona que no se comprometió con como que no entiende que esto puede ser una oportunidad de transformación para mí no está entendiendo no está entendiendo el mensaje que le está dando la vida y qué mensaje le está dando la vida está por perder el gran amor de tu vida ahora ya lo estás por perder qué haces hago un amarre y me pongo a esperar es no entender nada entonces lo que tiene que pasar es que lo tenés que perder porque forma parte de un proceso de aprendizaje sobre el final voy a contestar la pregunta de la gente no hay ningún problema en algunos casos cuando la persona viene a buscar un tipo de ayuda como la mía y de otras personas que trabajan así que que combinan la magia ritual con lo psicológico con lo mental con la ley de atracción con la meditación a veces cuando llegan a esto las personas ya no tienen ninguna posibilidad porque cometieron todos los errores posibles entonces a veces la persona lamentablemente dice mire si estoy así hace un año ya fui a como como pasa aunque le parezca una locura lo que le digo yo ya estuve con siete brujos ya no hay nada para hacer ya no hay nada para hacer o sea se terminó pero como no es que usted resuelve todos los problemas que vos tenía que haber venido el segundo el tercer mes a buscarme a mí o a una persona como yo para hacer las cosas distinto porque después cuando la persona yo le digo explíqueme los siete brujos no este me hizo un amarre este otro amarre este un amarre pactado este un ritual de amor y qué trabajo hizo en usted por ejemplo ninguno vengo hace un año esperando no sirve entonces la posibilidad que vos tenía la que más te se arruinó se terminó y además cuando hay separaciones no no necesariamente en todas las separaciones hay posibilidades porque alguien pudo haber hecho el duelo durante la relación significa que durante la relación se fue desenamorando y esto pasa en general con las mujeres las mujeres son más propicias a hacer el duelo durante la relación entonces un día te dicen se terminó y ya vienen desenamorándose desde hace ocho meses entonces voy a decir ahora voy a intentar un retorno de pareja mira la verdad que la situación de hoy es que la persona está desenamorada completamente desconectada no va a dar resultado hay que hacer sí un proceso de sanación para que vos vuelvas a retomar tu vida no 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 rodrigo yo quiero insistir bueno insista dele para adelante no cuando la situación es así yo no me hago cargo de la situación o no la continuo yo porque para mí habría que sanarse nada más ahí pero la persona puede buscar otra persona y decir hago un ritual de amor una vez bueno no da resultado otra vez no da resultado estoy frustrado estoy bloqueado entonces ahí te vas a dar cuenta que tenés que hacer un proceso de sanación que va a ser difícil va a ser difícil en muchos casos yo noto que la gente dice bueno si tiene razón rodrigo si usted me lo dice es que se terminó bueno entonces voy a dejar pasar el tiempo y me voy a sanar no no estás haciendo nada por sanarte simplemente está diciendo lo dejo todo así y después dentro de seis meses viene otra persona a tu vida y todo lo que no ha sanado te vuelve a estropear otra relación y después vos no entendés por qué y decís rodrigo cómo le vale hablé el año pasado otra vez me pasó lo mismo con esta mujer y pero qué será no será que estoy maldito y no será que nos sanamos no aprendemos no cambiamos la vibración no nos limpiamos desde adentro entonces seguimos repitiendo los mismos errores y cuando hay una ruptura decimos no dejo pasar el tiempo entonces nos sanamos no evolucionamos y abordamos la próxima relación y cometemos los mismos errores y yo no estoy diciendo que haya gente mala que lo hace a propósito sino que las personas no se dan cuenta entonces cuando hay una ruptura amorosa tienen que buscar una sanación no necesariamente es conmigo hay mil personas pero busquen ayuda no se queden con la idea de no lo dejo todo así también si la persona me dice mire no tengo dinero no puedo ni trabajar con usted ni con este ni con el otro en un proceso de sanación bueno hágalo sola o haga lo solo busque información busque herramientas todos los días y trase un plan de hacer cosas que le empiecen a ser bien para drenar todas esas emociones negativas empezar a ver vídeos o información que va a llegar de manera sincrónica a tu vida que te ayude a perdonar a soltar lleve adelante una meditación otro día lleve adelante un pequeño ritual un baño de limpieza por ejemplo o busque determinados ejercicios emocionales y usted mismo se va a generar su propia sanación pero ahí usted está haciendo por usted mismo no es que dice como a veces por para mí por ignorancia no bueno listo no se puede no vuelve más mi esposa rodrigo bueno entonces lo dejo así lo dejo todo en manos de es mentira no lo estás dejando en manos de dios no te no te estás haciendo consciente y te estás haciendo cargo que tenés que sanarte que tenés que evolucionar y ese es uno de los motivos por los cuales también te dejó tu esposa porque ese tipo de actitud también es una de las causas de por qué se rompió la pareja si yo no escucho si yo no presto atención si yo no no busco tener una mejor comunicación no busco entender las necesidades de mi pareja estoy vibrando muy bajo mucho pensamiento negativo quiero mandoñar a la pareja y bueno no estoy entendiendo y cuando esa persona me deja y no vuelve más sigo sin entender que tengo que hacer algo por mí mismo por mí misma no seas hombre o mujer es lo mismo entonces yo propongo un trabajo así y no soy la única persona hay muchas personas que proponen este tipo de trabajo lo que pasa que las redes sociales están plagadas de brujos o sanadores o hechiceros que hablan de hacer un ritual y resolver todos los problemas y el que le funcionan dos neuronas y escucha esta aplicación se da cuenta que no que no que las cosas hay que trabajarlas de una manera más profunda por ejemplo en los primeros días o en las primeras semanas en muchos casos los retornos de pareja son completamente comunes sin ningún trabajo de magia porque las dos personas extrañas no pueden vivir la una sin la otra o a veces la relación es tóxica entonces se vuelven a encontrar y se vuelven a pelear entonces no se trata de volver de cualquier manera o le hago una más repactado con la santa muerte lo entierro en el cementerio entonces la persona volvió rodrigo soy la persona más feliz del mundo no a ver si la persona volvió es por otro motivo no por eso vos lo que estás haciendo es un ataque psíquico y te está faltando inteligencia vibración correcta para llevar una relación entonces al poco tiempo lo más probable que se te quiebre la relación y te pelees de de muy mala manera porque les repito uno podrá auto engañarse y creer que puedo hacer cualquier cosa en función de que yo amo no entonces voy le hago vudú le entierro el muñequito de la persona de cabeza del cementerio la bloqueo sexualmente le alejo a la gente de confianza le jodo completamente la vida y yo digo pero con esto voy a lograr que venga y además no se va a enterar el yo superior de la persona lo sabe